Hey, muy buenas y tu faquis, soy Comentador Seco, un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y tenemos un vídeo comentado, no sé de ir en la parte final a dejar en like, porque quería comentar una cosa muy importante Y es que la gente de Raven, por Twitter, ha puesto una encuesta que puede cambiar un poco el juego, por lo menos lo que da el juego Y seguramente influir en Warzone 2, ¿por qué diréis? Porque básicamente nos han preguntado si después de lo que hemos visto en Vanguard Royale Que sabéis que Vanguard Royale es el modo de juego especial, que solo se puede en cosas del Vanguard Y bueno, en plan de la Segunda Guerra Mundial, porque también se pueden granadas y tal, pero me entendéis Y lo que hicieron en ese modo de juego fue incrementar 50 puntos de vida, es decir, se tarda pues un par de balitas más La gente en vez de tener 100 de vida y luego 150 de placas, pues tiene 150 de vida y 150 de placas Es decir, tiene 50 puntitos más, con lo cual 300 en total, ¿no? Entonces, esto hace pues que sea un poco más complicado matar, entre comillas, pero también más fácil sobrevivir Porque muchas veces al tener tan poca vida en Warzone, con el 10 to kill que hay actualmente Cuando te disparan por la espalda a un tío que está campeando, pues probablemente te mata Pero cuando tienes un poco más de vida, te da tiempo a esconderte, a curarte y a volver a encarar Con lo cual este cambio, sobre todo, perjudica a la gente que es más novata, en mi opinión Cuanta más vida hay, creo que requiere más habilidad para matar, porque hay que tener mejor puntería y atinar más balas También tiene como desventaja, por ejemplo, el poder matar a un grupo de enemigos más rápido Ya que, si por ejemplo te encuentras con 3 o 4 enemigos de espaldas o medio empanados Te puedes cargar a los 4 rápidamente Pero claro, que si tienen más vida, tienes que hacerlo mucho mejor, tienes que currértelo un poco más complicado Así que tiene toda su cosa buena y mala, ¿no? En este caso, de momento, no han hecho nada Simplemente han puesto una encuesta en la que nos han dado a elegir qué queremos hacer Si para el modo de juego normal, es decir, Battle Royale normal y seguramente también Rebirth Isla del Renacer, queremos 50 puntos de vida más o no Y la encuesta, de momento, si queréis saber su resultado Así que tiene pinta de que el cambio se va a aplicar Gana por un 70 y algo por ciento Ahora mismo no sé si es el porcentaje exactamente, pero gana por un 70 y algo por ciento Con lo cual, los jugadores de Warzone parece que quieren ese aumento de vida Y yo, a mí, sinceramente, tampoco lo veo mal Pero tampoco creo que sea una cosa que va a ayudar a que el juego vuelva a ser lo que era O que va a mejorar mucho el juego Porque es un cambio que está bien y que creo que entraba en sus planes del Time to Kill Recordáis, durante el año pasado, que decían que estaban retocando armas De forma que querían incrementar un poco el Time to Kill Es decir, que se mate más lento Porque, al final, lo que pasaba es que mucha gente se frustraba porque moría muy rápido Y el Time to Kill, para la gente que no lo sepa, que lo mencionamos mucho en el canal Es el tiempo para matar Cuanto menos tiempo para matar tiene un arma, más rápido mata, evidentemente Así que si subes la vida, pues todas las armas matan más lentas También hay que decir que con este cambio, con este futuro cambio Se va a alterar mucho el meta de las armas Porque, claro, teniendo 50 puntos de vida más Depende mucho de la cadencia de daño que tenga el arma Puede ser que veamos armas de Cold War o de Modern Warfare Que se vuelve meta, simplemente porque, al final, el Time to Kill se va a estabilizar un poco Hay mucha gente que, a lo mejor, esto no lo entiende Pero es que, al subir la vida, ya estás alterando un poquito el cómo mata el arma Porque, a lo mejor, hay armas que te hacen falta 3 balas más Y otras que te hacen falta 1 o 2 balas más Depende del daño que tengan, ¿no? Y la cadencia Entonces, claro, también hay que tener en cuenta Que deberían retocar algunos cargadores Porque hay armas del Modern Warfare que, ya de por sí, se quedan cortas Por ejemplo, la Asval o la Scarache, ¿no? Pues deberían meterles cargadores ampliados Porque si no, es que no te valen para nada Te valen para matar a uno y ya está Va a seguir siendo armas que matan mucho Sobre todo la Scar creo que se puede ver beneficiada con este aumento Porque, claro, yo este modo de juego El de 50 puntos de vida extra Lo he podido probar con armas del Vanguard Y la verdad es que no se nota mucho que tengan más vida O sea, yo, de hecho, he jugado El otro día estuve jugando con el gameplay que tú hiciste de la Cooper Que la Cooper es un arma que dispara gominolas Pues estuve jugando en ese modo de juego Y la Automata también, ¿no? Que son armas que tienen poco daño y pero mucha cadencia Y más o menos noté lo mismo O sea, se morían más o menos igual Sí que a veces parece que te escapa un tío una bala y tal Pero muchas veces también pasa eso en el modo normal, ¿no? Yo os digo personalmente como opinión mía Y también me gustaría, por supuesto, verla vuestra en los comentarios Pienso que esto puede ser bueno El incrementar el tema de la vida 50 puntitos No es mucho No llega a ser como Iron Trials Que le incrementan Creo que son 150 más de vida o algo así En plan prácticamente tienes el doble de vida Es bastante la vida que te meten en Iron Trials Con lo cual es una cosa muy intermedia Tirando más hacia lo clásico Pero bueno, veremos si finalmente hacen el cambio Tiene pinta de que sí Porque la gente lo está pidiendo Y bueno, pues en principio no sé cuándo lo harán Pero que también quería comentar esto en este gameplay Que os hemos comentado Llevan mucho tiempo Sin meter prácticamente nada en el juego Metieron la Vargo Y ya está Llevan desde que salió la temporada Prácticamente un mes Ya ha cumplido un mes de temporada Y solo hemos tenido lo inicial de la temporada Y la Vargo a mitad Que es del Cold War Y ya está Así que tiene que estar al caer prácticamente El patch de mitad de temporada En el que habrá seguramente balance de armas Y nuevo contenido Lo único ahora mismo que hay así interesante En el juego Que nos puede dar pie Al tema del cambio del mapa Y todo eso Es las transmisiones que hay dentro de los bunkers Que hay como una especie de código morse Que se avecina un ataque Que no sé qué Como os expliqué Es posible que revienten el volcán Y se vuelva pues una caldera Como se llama el mapa Y que sea el mapa un poco diferente Se quita la zona de pique y tal Pero yo creo que ya esto no tiene remedio La gente le ha pillado asco al mapa El sí que es cierto que el juego Va con un rendimiento mucho mejor que antes Y el mapa ha mejorado mucho Y sobre todo con los globos Pero es que Yo creo que ya la gente Le ha puesto la cruz a caldera Y ya no va a jugar caldera nunca O sea como mucho Van a seguir jugando revirt Y ya está Hay una cosa muy curiosa Hablando del mapa Que esto lo tengo que comentar Y no sé si lo van a hacer o no Y es que Como sabéis Swag hace bastante tiempo Creo que fue con el tema de la caja Si no me equivoco El tema de volver a poner la caja en la zona 1 Dijo que si ponían la caja en la zona 1 de nuevo Se tatuaba el logo de Raven en la nalga Y pues ha vuelto a poner Que si Raven trae Verdansk Se tatúa la otra nalga Cuidado con eso Porque a lo mejor Por la tontería esta Yo creo que lo volverán a traer Pero no ahora O sea lo traerán seguramente Como os dije Cuando ya el juego esté a punto de Entre comillas Acabar Porque va a seguir el juego activo Pero cuando salga Warzone 2 Se va a hacer la transición Digamos ¿No? Entonces yo creo que ahí Si que puede que vuelvan a poner Verdansk Y de hecho lo comentamos ayer Verdansk va a volver En Warzone Pero en el mobile En este momento Yo creo que tienen planes para Caldera Y lo van a seguir haciendo Pero También es muy interesante Comentando lo que estaba diciendo antes El pase de batalla De la temporada nueva y tal Nos están timando un poco No sé si os habéis dado cuenta Los que juguéis a Warzone Prácticamente todos los días Y es que normalmente Las temporadas duran Un mes y medio Como muchísimo dos meses ¿Qué es lo que pasa? Esta temporada va a durar Prácticamente tres meses Dos meses y medio Porque No nos hemos dado cuenta Pero han añadido tiempo Al contador de días De la temporada Yo me he dado cuenta Sinceramente Ha pasado más de un mes Y todavía creo que quedaban Cuarenta y pico días De temporada O sea Una locura Ya sabéis que Pues evidentemente Un mes tiene 30 días Así que Han metido por ahí días extra Y ya os digo que va a ser Prácticamente Un dos meses y medio De temporada Yo no sé por qué Hacen esto Además sin decir Absolutamente nada Es como que Quieren retrasar la temporada Nueva Pero no lo dicen Están ahí metiendo días Sin decir nada En el pase de batalla A lo mejor es un bug Y luego lo reducen de nuevo Pero creo que esta temporada Es demasiado larga La temporada inicialmente No ha estado mal Y todavía como os digo Tienen que meter el contenido De la segunda mitad de temporada A ver qué hacen exactamente Tienen que meter el arma nueva Y alguna cosilla más Pero Yo creo que Si hay un gran cambio en Caldera No va a ser hasta la temporada 3 Y a lo mejor por eso están retrasando todo Porque quieren meter un cambio tocho Y quieren que todo salga bien Pero Estaría mejor avisar a la gente De que lo están retrasando Porque lo están haciendo Sin decirnos nada Y yo por lo menos Y bastante gente En los directos Nos hemos dado cuenta De que están ahí metiendo Como os digo días En el pase de batalla Sin decir absolutamente nada Y bueno a ver Pues No es que la temporada esté mal Pero lo que os he dicho antes Llevan prácticamente Un mes Sin meter absolutamente nada Ni parche de balance Realmente Porque metieron uno al principio Para arreglar la Bren Pero es que no ha habido Ni parche de balance Prácticamente No ha habido tampoco Así nada interesante En el juego Ahora mismo el juego Prácticamente no tiene contenido Todavía tengo vídeos pensados Evidentemente Sobre todo de arma Y todo eso Para intentar dar un poco De variedad a las partidas Pero Lo bueno de Warzone Es que tiene mucho contenido Pero nuevo como tal Nuevo nuevo Tampoco hay gran cosa Y tampoco parece que vaya a haber Hasta dentro de un tiempo A no ser que de repente Les dé por meter Ese contenido de mitad de temporada Justamente esta semana A lo mejor Hoy Que es jueves No tengo ni idea Si no ya para la semana Que viene 100% Pero bueno Yo quiero creer Que a lo mejor es porque Están centrados en el nuevo Warzone En Warzone 2 Aunque ya sabéis que no lo hace Raven Realmente lo hace Infinity War Con el Modern Warfare 2 Entonces bueno Estarán ayudándoles supongo Pero yo creo que ya los planes de Activision Es como Vamos a intentar aguantar Con Warzone Lo que queda Porque ya se ha perdido el hype También es cierto Que yo creo que aparte del mapa La gente se ha acabado quemando un poco Mucha gente tiene los recuerdos De cuando empezó a jugar Durante la pandemia Y cuando empezó ahí A mejorar poco a poco En verdad Sea el antiguo y todo eso Y poco a poco con el tiempo Se ha ido perdiendo esa magia El juego ya tiene 2 años Y claro A lo mejor Todos los días jugando a lo mismo O a lo mejor Jugando sobre todo Warzone Pues la gente se ha ido aburriendo Poco a poco No solo por el mapa Sino en general del juego Y de momento está descansando En otros juegos Hasta que salga el Warzone 2 Para volver con todas las ganas Es posible Y a lo mejor Pues eso lo sabe Activision Y dice bueno Pues aguantamos con lo que queda Hasta que salga el juego nuevo Y vamos metiendo lo que se pueda Cositas y tal Pero tampoco están esmerando mucho Y tampoco están Metiendo una cantidad De contenido increíble Porque están reservando todo Para el nuevo juego También se rumorea Que va a haber algún evento Tocho en el cambio de mapa Y tal Veremos si es cierto A ver que hacen Porque de momento Los eventos de Warzone Tampoco han sido gran cosa Pero bueno chavales Por aquí dejamos el vídeo No sé si os dejaré Lo que queda en live Así que igualmente Si es más de un me gusta Favoritos Suscribiros Para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!